Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal Nuestros platos con rulas, recuerden yo soy Rulas Y como siempre antes de empezar con el contenido que les tengo preparado Quiero pedirles por favor que se suscriban, que activen la campanita para de esta forma Poder llegar con los videos a más personas como nosotros y que les gustan las plantas Bien, el día de hoy les tengo esta hermosa invitada Una lavanda, miren que cosa tan simpática Muchas veces me preguntan, oye Rulas fíjate que yo quiero tener una Quiero empezar a hacer como una colección de plantas aromáticas y plantas para cocinar y estas cosas Pero la lavanda no se me da y la lavanda se me muere Y ya lo he intentado y ya la pongo afuera y la pongo adentro Bien, ahí les van algunos de los secretos de la lavanda En primera, por lo general cuando la adquirimos vienen en macetas más o menos de este tamaño Y en esos casos la tierra que traen o el sustrato Por lo general va a ser pura tierra de jardín Ahora, ese tipo de sustrato obviamente retiene muy poca agua Y la lavanda va a estar expuesta a que está muy seca y luego muy húmeda Y en algún momento va a empezar a deteriorarse Se van a empezar a poner láseas Que es lo clásico, que siempre hemos que comprar alguien una lavanda Y a los pocos días dicen, oye mi lavanda se puso así, mira que onda, que puedo hacer Bien, déjame te cuento lo siguiente Fíjate, algunas de las curiosidades de la lavanda Bueno, es una plantita que viene del Mediterráneo Bien, una de las primeras cosas que me llaman la atención Es que generalmente, por ejemplo, aquí en el norte de México Específicamente aquí donde vivo Pues obviamente la tierra es bastante mala, es desierto Y normalmente tenemos que comprar tierra para jardín Tierras para macetas y este tipo de cosas Para poder mantener plantas en buen estado Pues, ¿qué crees? Hay algunas plantas que se adaptan muy bien A suelos pobres Y una de ellas es la lavanda Hay muchísimos tipos de lavandas Pero todas comparten requerimientos muy similares La primera es que requieren poco riego Así es, requieren poco riego ¿Te acuerdas que a veces te comento que tienes que tener algunas plantitas Que puedas olvidar un poquito y dejarlas un poquito Como que más por su cuenta? La lavanda es una de ellas No requiere riego frecuente Y sobre todo, una de las peores cosas que le puedes hacer por gustito de lavanda Es encharcarla No tolera el encharcamiento Necesitas suelos un poco arenosos Suelos ricos en materia vegetal Pero que tengan muy buen drenado Es decir, que lo que tú riegues Inmediatamente te transmite para que no se encharque Porque eso sí puede dañarla La otra es que prosperan de maravilla a pleno sol Si acá en el norte Una de las cosas que realmente tenemos más Es bastante sol Entonces, ya te imaginarás Otra cosa que también quería comentarte Es que son unas plantas ya establecidas Que son súper, súper resistentes Por ejemplo Acá nosotros acabamos de tener una de las heladas Más terribles de los últimos 10 años, más o menos Llegamos en una noche hasta menos 15 grados Muchísimas plantas murieron Las crasas, incluso nopaleras Bastante grandes Magueyes quemados De verdad, de verdad estuvo terrible Palmeras, árboles Mucho, mucha planta y mucho árbol murió en esa helada ¿Y qué crees? Esta estaba muy contenta Así es que, imagínate Los calores, los fríos Y ella bien contenta Y lo único que sí te pide Es eso, que no la encharques Entonces, para cultivarla Vamos a ver qué requiere Tú puedes abonarla Pero muy poco y con abonos orgánicos Ponle algo de humos de lumbriz Ponle composta esa que tú hagas casera Algo de tierra de esa para macetas Abono de liberación lenta Pero no requiere tanto abono Ahora, ¿qué voy a hacer con ella? Si ya la tengo Bueno, ¿requiere poda? Pues sí Si llega el momento que está muy, muy grande Por ejemplo, yo esta Yo la tengo en un cajón de madera Entonces, obviamente Que las plantas van a crecer De acuerdo al tamaño del recipiente En donde viven Pero como tengo más plantitas aquí Entonces, yo le quiero que crezca muy grande Después de la floración Lo que voy a hacer es podarla Para mantenerlo, darle forma Para mantenerla más compacta Y luego, por ejemplo Te digo El riego yo a estas La riego dos veces por semana Pero, aquí el truco No la riego con mucho O sea, dos veces por semana Pero poco Poca agua Porque recuerda No le gusta encharcarse Ellas prosperan muy bien Incluso a temporadas leves de sequía Y luego Otra de las cosas que te quería comentar Es la floración Bien Empiezan a florecer Desde principios de primavera Y se siguen Se siguen derecho verano Hasta bien entrado el otoño Mucha gente Pues ya sabrá En todo lo que se comenta La lavanda Del aroma De los remedios caseros De todo esto Y sí Es una plantita que huele delicioso Yo la verdad No la uso más que como Como planta ornamental Pero Pues tengo otra raza Aquí en la red Un chorro de De videos Respecto a lo que podrías hacer Con una de ellas Y luego Para reproducirla Bien Da semillas Aquí Mira En las espigas Las florecitas Se van madurando Y dan unas semillas Pequeñitas Negras La otra forma Que tú puedes reproducirla Es mediante Esqueje Vas a cortar Una ramita De esas Que ya están Un poquito Más leñosas Le quitas Las hojitas De la base La plantas Y puedes hacer El truco De las abuelitas Le puedes poner Un vaso Arriba A modo de campana Como en otros videos Puedes usar Unas botellas De plástico Para hacerle Un mini invernadero Incluso hay gente Que la pone En alguna maceta Mantiene el sustrato Húmedo Y le pone Una bolsa Transparente Y le pone Hasta una liga Una goma Y en unas Dos o tres semanas Más o menos Puedes empezar A echar la raíz Y ya tendrás Otra plantita nueva Amigos De verdad Esta es una plantita Que me ha pedido Mucho el video Y este Yo no he tenido Problemas con ella Porque Recuerda que siempre Es bien importante Nos enamoramos De alguna planta Hay que buscar Información Hay que ver Cómo le vamos a hacer Cómo la vamos a mantener En qué lugar De nuestra casa La vamos a poner Ya sabes La lavanda Muy poco riego Eso sí Se da mejor En suelo O en macetas grandes Ese es otro De los requerimientos Bien bien importante Recuérdalo Si tienes algún Lugar en tu casa Soleado Contra un muro Donde le dé la resolana Si la tienes En piso En una maceta grande Ella estará encantada Y no requerirá Tantos cuidados Y todo eso ¿Dónde lo viste? Lo viste aquí En tu canal Nuestras plantas con rulas Recuerda Yo soy Rulas Me gusta mucho Platicar contigo Sigue dejando aquí Tus comentarios Debajo Siempre los contesto Mencióname De qué país Ves el video Manda saludos Y por aquí Nos vemos En un próximo video Abrazos Hasta luego ¡Suscríbete!